Sheinbaum exhibe toda la corruptela del INAI. De última hora, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de hacer completamente pública la razón por la que se va a eliminar al INAI y los organismos autónomos, y es que a pesar de que el objetivo de este organismo es la transparencia, estaba plagado hasta el cuello de corrupción, pues resulta que los altos funcionarios hacían uso reiterado de los fondos del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para darse una vida de lujos, hacer gastos personales y hasta acudir a clubes nocturnos, todo con el uso de la tarjeta de crédito del INAI. Por supuesto, no tardó pero nada el PAN en salir al grito de defensa del INAI, suponemos que para defender, solo como ellos saben hacerlo, la corruptela del país o de las instituciones que ellos fundan, pues recordemos que el INAI se fundó en pleno sexenio de Fox, por si fuera poco, ahora el PAN dice que ellos son los defensores de la transparencia en el país, pero Sheinbaum los exhibió por completo, dejando en claro que lo que en realidad están defendiendo es la corrupción de estos organismos. Así que mexicanos, prepárense, porque les vamos a presentar lo más polémico de la república. Comenzamos. Mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de revelar el motivo de por qué Morena y sus aliados propusieron desaparecer al organismo autónomo del INAI, y es que la auditoría de la federación reveló toda la corrupción que había en este organismo, así lo dio a conocerla, presidenta. Esto no era problema antes, para los que hoy defienden a capa y espada al INAI, se les olvidó la corruptela. Esta es la auditoría superior de la federación, que en su momento cuando salió, salió en contralínea, en la jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60 por ciento de sus sueldos. Ah, pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, la corrupción. También se detectó a personal que no elabora directamente en las oficinas del INAI, Auditoría Superior de la Federación. ¿Lo que sigue? Nepotismo. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso, omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos de puestos en donde tiene que haber carrera. Adecuación de los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos. La auditoría también documentó que los siete comisionados, entre ellos los cuatro que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos, ya no lo puso Paulino, pero yo lo puedo decir. Ante esta noticia, la de la desaparición del INAI, no la de la corrupción, el PAN saltó inmediatamente a defenderlo, porque claro, como es una propuesta de Morena y sus aliados, hay que ir en contra ciegamente. Pero no solo se pronunciaron en contra, sino que ahora el PAN se cree el defensor de la transparencia, la luz en la oscuridad. Poco les faltó para proclamarse el PAN para el hambriento. Veanlo ustedes. Les guste o no les guste, vamos camino a la dictadura. Y como ya lo dije una y otra vez, el PAN se creó para esos tiempos donde la división de poderes se viera amenazada. Y ese tiempo ha llegado y por eso estamos aquí. El PAN se creó para cuando la democracia se viera amenazada y estamos aquí. El PAN se creó para cuando las libertades se vieran amenazadas. Y por eso estamos aquí, dando el debate de cara a las y los mexicanos. Y por más que griten desde sus curules, nunca, nunca podrán borrar la huella del desprecio a las instituciones, del desprecio a los ciudadanos, del desprecio a la oposición. Porque una democracia se vive aún cuando sea uno solo el que piensa distinto, pero que pueda convivir con el resto. Así que señores, aunque instalen en el país una dictadura, a la oposición no la van a matar. Seguiremos hablando, seguiremos defendiendo a México y seguiremos siendo la resistencia de este país. Por supuesto, todas estas declaraciones no hicieron sino sumar a la evidente ignorancia del PAN sobre el tema en la corrupción del INAI. Pero de nuevo, como es una propuesta de Morena, hay que ir en contra sin chistar. Sin embargo, Sheinbaum no se cansó de exhibir al INAI, pues además de denunciar que los trabajadores tenían que ceder parte de su salario a los altos mandos del instituto, también exhibió que estos mismos altos mandos hacían uso del presupuesto para darse una vida muy criticable de lujos. Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo, lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, porque todo la comentocracia, hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es mil millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, o sea, está el INAI y para que no haya corrupción en el INAI entonces que hay que crear otro organismo que revise al INAI. Pues no. Que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados. Pero nada de esto parece hacerle el menor ruido a la oposición, quienes apenas escuchan morena y se les ponen los pelos de punta. No hace falta decir que basta con que el gobierno de la 4T mueva un dedo para que los pañahuados griten dictadura a la menor provocación. Pues así fue. A pesar de que este movimiento es para seguir contribuyendo a la transparencia en el país y cuidar mejor cómo se invierte cada peso de los mexicanos y las mexicanas en favor de todos, a los pañahuados no les importó. Su única motivación es llevarle la contraria a Morena. Mire usted. Argumentan aquí que no son una dictadura. Pero, señoras y señores, con lo que ustedes pretenden llamar simplificación a la administración pública, lo que hacen es rebustecer su dictadura, hacer que cada día sea más difícil acabar con ella. Porque si algo garantiza que los organismos actúen de manera objetiva, imparcial, con apego a la justicia, es justamente la autonomía financiera y la autonomía administrativa que ustedes ahora le están negando a siete organismos. ¿Qué pretenden hacer? Ser, juez y parte. No les gusta que haya competencia. Al eliminar el organismo que regula la competencia, está el riesgo de que volvamos a esos tiempos de los monopolios. Acuérdense ustedes en los 90 cuánto costaban las llamadas de larga distancia. Lo que ustedes pretenden es eliminar que la sociedad participe. Se les olvida que ustedes también fueron constructores de esta república. Porque la soberbia, la soberbia es mala consejera. Y ahorita están borrachos de soberbia, de un poder que con artimañas obtuvieron, que con trampas obtuvieron. Pero el daño que le están causando a este país será por décadas. Ahora resulta que una dictadura se instaura mediante la democracia y la legitimación de un gobierno no es válida, aún con 35 millones de votos. Porque a estos les encanta usar el argumento de que representan al otro 43% de la población. Es decir, los pocos que votaron por ellos y los que no votaron. Pero este argumento no apareció por ningún lado cuando Calderón usurpó la presidencia. Así que del lado del PAN, nada nuevo. Ellos defienden la corrupción con tal de ir en contra de Morena. No importa el día que escuches esto. Shenbaum inicia la cacería. De última hora la presidenta les lee la cartilla, pues no va a permitir que sigan gozando de sus privilegios pisoteando al pueblo mexicano. Así como lo escuchó, la doctora está demostrando ser una mujer con palabra y con los pantalones bien impuestos. Pues ha asegurado que en su gobierno va a desaparecer el nepotismo, las injusticias y la corrupción que tanto ha precedido al país. Pero algunos cuantos siguen en contra de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Es por eso que la oposición política ha salido a respingar sobre las reformas impuestas por este gobierno. Y es que ya están demostrando que lo único que quieren es no perder sus privilegios. Pero la 4T ha trapeado el piso con ellos, demostrando que no van a poder con los guerreros morenistas. No te vayas que te traigo toda la información. Soy Jocelyn Guzmán. Comenzamos. La doctora Shenbaum ha asegurado que el Instituto Nacional de Transparencia está a punto de desaparecer porque no tiene ningún sentido que exista. Pero aclaremos que esta decisión se tomó porque dentro del mismo organismo hay corrupción. Pero ha dejado claro que se seguirá trabajando para que no exista la corrupción dentro de estos institutos. Dejando muy claro que la 4T va a cambiar la república. Pero como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia. Porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del poder judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de buen gobierno. Y estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Entonces, ¿qué ahora vamos a crear? ¿Otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI? Pues no. Lo que tenemos que garantizar es que la ley se cumpla, que haya transparencia. Y que si no se cumple, pues haya las sanciones administrativas o incluso, en el caso de corrupción, pues penales. Se han lavado las manos de toda la corrupción que ha existido dentro del INAI. La comisionada Julieta del Río se ha deslindado sobre los hechos ocurridos dentro del órgano, asegurando que ella los denunció desde el año pasado. Pero ya no le ha quedado de otra. Y es que ya están dando patadas de hogado. Nada les costaba realizar bien su trabajo, pero ahora les queda claro que ya tienen a quién rendirle cuentas. Tema relacionados con una red de extorsión de trabajadores dentro del INAI. Bueno, fue en otra etapa. Lamentablemente en esta etapa salió a la luz eso. Yo denuncié estas cosas, que quede claro que yo los denuncié, todas estas actos en diciembre. El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, tiene este caso. Y bueno, la verdad, siempre realizando nuestro mejor esfuerzo día a día. Yo creo que por unos, ya la llevamos a los mexicanos, pero pues vamos a seguir insistiendo. A Rosa Isela, a la Secretaría de Gobernación, a Susana, le entregamos los papeles que demuestran lo de la auditoría. Y bueno, la transparencia pues debe de seguir, como lo dice la presidenta, pero los dos derechos también con la autonomía, más allá de que exista uno en el INAI. Yo creo que la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos deben de existir, pero no tutelados bajo un solo poder. Ojalá eso se lo tomen en cuenta. Bueno, nosotros vamos a seguir dando la lucha, lamentablemente, insisto, esto que dice la presidenta, hay que reconocerlo, los trabajadores lo denunciaron, pero pues a seguirle a Susana y si esta institución llega a desaparecer, pues que quede en la historia la claridad, Susana, y la precisión de sus hechos y responsabilidades, que la ciudadanía sepa qué actos se cometieron, quiénes fueron los responsables. Recordemos que la desaparición del INAI ya había sido propuesta por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, aclarando que con esta solamente se busca quitar el órgano para que haya una mejor regularización para la transparencia, y es que esto abre un nuevo camino para la democracia y la justicia, porque dentro de dichos órganos lo único que hay es corrupción por parte de los trabajadores. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada. son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando? No en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal, si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público, que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la creen, que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Ya se les está terminando su negocio. Los que estaban en contra de la república van a caer. Y es que ya no se les va a permitir que sigan pisoteando a los mexicanos. Con la desaparición del INAI, se está demostrando que la corrupción se va a acabar, porque es el colmo que dentro de un supuesto Instituto de Transparencia haya corrupción. Yo vengo a hablar por estos dos derechos, por toda una institución. Por lo que se ha hecho y se ha logrado. Por lo que representa en este país y que sea lo menos lastimoso. Y si podemos coadyuvar a una transición, vamos a cooperar. O sea, ante esta coyuntura, pues ya vivimos en otra etapa en este país, pero que cuidemos las partes sustanciales. ¿Y los cuatro comisionados que hay hoy están en esa sintonía? ¿Están en esa frecuencia? Estamos en la frecuencia de defenderlos y los cuatro. En la frecuencia de denunciar, no. Yo fui la que denuncié. Y en la frecuencia de buscar puertas también, Adela. Y nada más que yo les digo, si nosotros nos resistimos y decimos no va a pasar nada, no va a pasar nada, también nosotros, dijo algún personaje que no haya ilusos para que no haya decepcionados. Hay problemas, sí, sí hay problemas cuando estás enfermo. Hay que reconocerlo. Primero hay que reconocerlo, decir, si estamos en problemas, sí, sí está en problema esto. Porque a veces dicen, no, pero yo creo que, ya sabes que políticos de todo a veces, no, me encontré tal y me dicen que no, que no nos apuremos, que no va a pasar nada. Yo les digo, hasta que pasa. Y yo soy más, traigo otra formación de servicio público. Y por eso les digo, a ver, no nos engañemos, o sea, va a pasar. ¿Cómo? A mejor, así, 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 mejor cuidemos, que pase lo menos doloroso posible y que se cuiden estos derechos. Morena desaparece los organismos autónomos. De última hora, Morena y sus aliados acaban de votar para que los organismos autónomos desaparezcan. Todo esto por representar gastos desmedidos para el presupuesto público y porque además de todo, incluso instituciones como el INAI que deberían garantizar la transparencia, están inundadas de corrupción. Por supuesto, ya sabemos que la oposición le hace el feo a todo lo que tenga que ver con la 4T. Así que este es su nuevo alegato, pues hicieron circo, maroma y teatro para tratar de impedir la desaparición de estos organismos. Incluso el nuevo dirigente del PAN y compañía se fueron a plantar en frente de las mismísimas instalaciones del INAI con su nueva y flamante colección de playeras, yo defiendo al INAI. Lo que parece ignorar la oposición, o lo que es más grave, hacer de cuenta que no saben, es que tanto el INAI como otros organismos autónomos han sido expuestos por la auditoría de la federación por estar plagados de casos de corrupción y usos indebidos del presupuesto de los organismos. Pero claro, esto no les importa si pueden usar esta decisión para alimentar su cuento de que Morena es una dictadura. Sin embargo, Sheinbaum ya salió a pararles el carro porque ni siquiera entienden cuál es la decisión que se está tomando. Así que mexicanos, prepárense porque les vamos a presentar lo más polémico de la república. Comenzamos. Mexicanos, ya sabemos que la oposición se manda a imprimir sus playeritas a la menor provocación en contra de lo que sea que Morena y sus aliados propongan. La colección de playeras del PAN de esta semana tiene la temática de defender al INAI, pues con la desaparición de ese instituto, el PAN alega, una vez más, que Morena va que vuela para hacer una dictadura. Mire usted. Mire, estamos hoy aquí en el INAI, un instituto que desde hace un sexenio, en una mañanera, un tal Andrés Manuel Obrador dijera que es un instituto inútil, así lo dijo, un instituto que no servía para nada y que debía de desaparecer. Entonces hablemos del INAI. ¿Qué es el INAI? Para dejarlo perfectamente claro a toda la gente que nos escuche o nos vea, el INAI es el instituto que te garantiza a ti tu derecho a que sepas qué está haciendo el gobierno. Bueno, desde hace 20 años existe como gesto de ser un Estado democrático el INAI para que tú le puedas preguntar al gobierno que quieras, lo que sea que quieras, y los gobiernos estén obligados a responderte, porque es tu derecho. Y si hoy estamos aquí es porque hoy, ya lo anunció Morena y su 4T, ya lo anunció, que pretenden desaparecer al INAI, porque lo consideran inútil, porque tu derecho a saber en qué se gastan tu dinero para la 4T es algo inútil. Sin embargo, lo que parecen ignorar estos pañaguados, o peor aún, ignoran deliberadamente, es que tanto el INAI como otros organismos autónomos también están plagados de corrupción. Pero claro, como es una propuesta de Morena y sus aliados, los del PAN no tienen de otra que defender al INAI para contribuir a sus fantasías de que son los buenos, a pesar de que ya sabemos las mañas que ocultan, y que ahora defiendan a funcionarios corruptos ya no es sorpresa para nadie. Lo que hoy aprobaremos representa poner fin a una era de despilfarro, de abuelo neoliberal institucionalizado, por supuesto disfrazado de rimbombantes estructuras, pero poco funcionales como los órganos autónomos. ¡Ojo! Y pongan atención, sobre todo ustedes, los de la oposición, sí, ustedes los del PRIAN, los de los privilegios, los de la corrupción. Lo que buscamos es poner fin a los abuelos, no a las funciones que cumplen o deberían de cumplir estos organismos. Organismos que le cuestan al presupuesto público miles de millones de pesos, que son muy costosos, pero que aportan realmente poco a la vida pública de nuestro país. Pero hagamos un ejercicio. ¿A quiénes están defendiendo realmente los de la oposición? ¿Ya se les olvidaron los contratos por casi ocho millones de pesos que le otorgaron a su excandidata presidencial, Xochitl Galvez, por el supuesto mantenimiento de instalaciones? Esos contratos, que ustedes lo saben, son pura simulación. ¡Qué sinvergüenzas! ¿Ya se les olvidaron los titulares del INAI que saltaban ahí de una diputación plurinominal del PAN o del PRI? Jimena Puente, por ejemplo, titular del INAI, del 2014 a 2017, un año después, muy bien premiada como candidata del PRI. ¿O por qué no hablar de Marielena Pérez Jaén, comisionada y después, claro, diputada federal del PAN? Ahí está su autonomía, pura simulación. Las funciones del INAI no van a desaparecer, sino que pasarán a ser jurisdicción de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Pero parece que todo lo que no se alinee con los cuentos del PAN, simplemente no lo escuchan, pues estos mismos alimentan sus propios relatos fantasiosos en los que Morena se convierte en una dictadura y por amuestra un botón, las palabras del nuevo dirigente del PAN. Y la 4T piensa hoy, en la Cámara de Diputadas y de Diputados, destruir al INAI, porque pretende que sean el jefe de los que tengan esa función de transparencia. Y hoy venimos a decir, las mujeres y los hombres del PAN, que el PAN defiende al INAI. Y lo vamos a defender más allá de los discursos y más allá de las entrevistas. Y por eso hoy también les queremos decir, como vivimos en un país, digan lo que digan, cada vez más autoritario. Como vivimos en un país en donde ya no les interesa a las mayorías escuchar a los demás, esto hacen con sus mayorías en las cámaras. No me interesan. ¿Qué me tengas que decir? Soy mayoría y me voy a imponer. Ya no tengo nada que escuchar. Bueno, hoy también les mandamos una señal desde esta nueva etapa en Acción Nacional. Si la 4T no nos va a escuchar a los que pensamos distinto, entonces Acción Nacional se va a hacer escuchar. Y si hoy vamos a tener una manifestación pacífica, también lo queremos decir, vamos a tomar insurgentes, porque nos van a escuchar. Desde ya les adelantamos que lo que se busca combatir no es en sí la autonomía de los institutos, sino que esos institutos son muy susceptibles a ser invadidos por la corrupción. Entonces, en vez de malgastar el presupuesto público en mantenerlos e instaurar a su vez otro instituto que regule el anterior y así sucesivamente, Sheinbaum aquí explica muy detalladamente cuál es la iniciativa respecto a las funciones de estos organismos. ¿Qué planteamiento hicimos? que se haga un organismo descentralizado en la Secretaría de Economía, que es un organismo cuya función principal es la función de antimonopolio, es decir, que haya competencia, ese es el objetivo de estos organismos. Entonces, se juntan en un solo organismo que es un descentralizado que tiene independencia técnica. Así viene en el, también en el tratado, así ocurre en Estados Unidos. Entonces, se plantea eso en la Constitución y ya la ley secundaria establecería cómo se nombraría a su titular, si es directamente por el Ejecutivo o tiene una ratificación por el Senado, pero ya sería parte de la ley secundaria. Y también tendría ciudadanos que garantizaran esta independencia técnica del organismo. Entonces, se mantiene el espíritu original de desaparecer los autónomos, pero se hace un área especial para poderle dar garantía a la función antimonopólica, de garantizar la competencia y de garantizar que se cumple también con lo que está planteando el tratado, lo que plantea el tratado, obviamente, sin perder nuestra soberanía. Entonces, este es el planteamiento. El INAI sí desaparece y entra una función en un área especial de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y se mantienen los criterios que formalmente constituyeron al INAI sin necesidad de estos grandes organismos, grandes gastos al extranjero, bla, 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 que no lo necesita el país. Con bolitas y palitos, a ver si así dejan de idear sus fantasías en las que el gobierno se instaura por la fuerza, si el principio que se busca es el que ha estado presente desde el principio del proyecto de la Nación de la 4T, erradicar la corrupción y si el PAN defiende esos institutos, tememos romperle su burbuja, pero no son los héroes de la patria, sino todo lo contrario.